El Señor es mi pastor y nada puede faltarme En lugares cercanos de que puede guiarme por sendas de paz Juntos aguas de reposo, siempre me pastorearán Conforzará mi alma y me guiará por sendas de injusticia Y aunque haces calles de sombra y repueste No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque antes fallece, sombra y repueste No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de vida Y en tu casa moraré por largos días Le damos gracias al Padre Te adoramos Señor Aleluya El Señor es mi pastor y nada puede faltarme En lugares dedicados de que puede guiarme por sendas de paz Juntos aguas de reposo, siempre me pastorearán Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque antes fallece, sombra y repueste Y aunque antes fallece, sombra y repueste No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque antes fallece, sombra y repueste Y en tu casa moraré por largos días 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 Alzando más la voz Y en tu casa Fuertes aplausos al Todopoderoso Este otro alabarce que vamos a cantar Somos soldados de la Lid Pero primero quiero escuchar sus voces Somos soldados Con triunfo va Con la espada Pero más fuerte mis hermanos Porque aquí ya vemos Un multitud de gente diciendo Somos soldados Con triunfo va Con la espada De la fe Contra mí Y a vos mío más Ninguna Cristo nos En su nombre Y vamos con esta alabanza Usen sus palmas conmigo y adoremos el nombre de Todopoderoso Gracias Espíritu Santo Por otro día más Te adoramos Aleluya 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 Vamos, prepara tu voz Somos soldados Somos soldados Queederás Para sanar Por thing the world Somos soldados Pronto cesará en la playa celestial Se descansará todo el que la lucha envíe Siento que al ardor recibirá de Cristo mi Señor Le damos gozo y adoración al Espíritu Santo Porque nos ha dado vida y salud Aleluya Cantámosle con gozo y con júbilo Todos, todos, todos uniendo la gloria y siendo El tenaz combate aquí pronto cesará En la playa celestial se descansará todo el que la lucha envíe Siento que al ardor recibirá de Cristo mi Señor Aleluya, gloria a Dios Aleluya Quiero cantar una última alabanza cuando las trompetas suenen en aquel día final El tema de esa alabanza que vamos a cantar Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Y que el alabanza que vamos a cantar Cuando las naciones salven a su patria y en el día Y que sea pasada lista y en el día final está Todo diciendo Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre A mi nombre yo me lo responderé Adoremos el nombre todo poderoso En aquel día es tinieblas en el muerto ya no habrá Y su gloria Y su gloria al salvador Cuando los llamados entran a su celeste al hogar Y que sea pasada lista y en el día final está Cuando allá Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz Diciendo la última vez Diciendo Cuando allá Cuando allá Bajamos de un momento por acá Y quiero escucharlo a ustedes Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Estamos contentos Por otro año más Que ha cumplido mi papá Por su ministerio Amén No escuché